Y tengan en cuenta que ellos murieron para que el peronismo viva. General Juan José Valle, Presidente. Coronel Ricardo Ibaseta, Presidente. Coronel José Irigoyen, Presidente. Coronel Alcibiades Cortines, Teniente Coronel Oscar Cogorno, Capitán Elori Caro, Capitán Dardo Cano, Capitán Jorge Costales, Teniente primero Jorge Noriega, Teniente primero Néstor Videla, Subteniente Alberto Abadé, Suboficial Principal Miguel Paolini, Suboficial Principal Ernesto Gareca, Sargento Ayudante Isauro Costa, Sargento Hugo Quiroga, Sargento Luis Maletti, Sargento Luis Puchet, Cabo Miguel Rodríguez, Cabo Luciano Rojas, Compañeros Clemente Ros, Presente, Norberto Ros, Osvaldo Albedro, Rolando Zaneta, Ramón Videla, Carlos Irigoyen Nicolás Carranza Carlos Lizac Francisco Garibotti Mario Bion Vicente Rodríguez Tante Hipólito Lugo Aldo Emir Yofri Miguel Ángel Bauriño Román Salas Y los compañeros que se encuentran en este mausoleo Fermín Llaneret José María Campos Aldo Emir Yofri Dante Hipólito Lugo Román Salas Al conseguido la representación de la Comisión Permanente de Homenaje a los caídos el 9 de junio de Quilmes lo hace el compañero Luis Maciel Compañeras Compañeros Buenos días Estamos en una fecha muy importante para el peronismo que es nada más y nada menos que el fusilamiento de nuestros compañeros como dice la consigna ellos murieron al que el peronismo hoy esté vivo compañeros que lucharon codo a codo cuerpo a cuerpo compañeros que los fusilaron sin ningún tipo de piedad esos compañeros aunque físicamente no están están hoy aquí presentes porque los veo en las miradas de todos ustedes compañeros los veo en la gente grande en la gente joven veo que cada uno de ustedes respira por lo mismo sería un poco ingrato de mi parte de hablar mucho del peronismo ya que yo lo viví de más grande pero lo que me enseñó hoy el peronismo es que el peronismo es solidario el peronismo es humanista profundamente cristiano así que en esta época que estamos viviendo esos compañeros que hacía una persecución de la oligarquía carrateniente que en esos dos tiempos usó las armas que es la misma oligarquía de hoy pero que usa los medios ya no usa las armas usa los medios compañeros es por eso que hoy reivindicamos levantamos las banderas de estos compañeros que la verdad para mí es un orgullo son héroes de la patria héroes del movimiento no van a encontrar ningún libro de historia pero dentro del movimiento siempre van a estar y nosotros como peronismo el día de mañana también tenemos que plantear en las universidades en los libros de historia que estos compañeros también tienen que aparecer en las universidades el peronismo tiene que aparecer ni yanquis ni marxistas peronistas es así que a los universitarios que debe haber unos cuantos les pido que den la palabra les pido que den la lucha en las universidades un ejemplo fue el compañero Trabajo Lozano he tenido la oportunidad de asistir a la universidad en varios encuentros y la verdad que se discute el peronismo así como veo los compañeros de distintas agrupaciones que tenemos generacionales Estadurice La Corina Loeve Basalo que discuten el peronismo pero profundamente me encantaría que hoy hable un compañero que está aquí presente que le gusta un poco estar siempre atrás pero usted usted tiene que estar adelante compañero usted tiene que hablar hoy no yo así que por favor si puede compañero Manuel Gallardo ¿se puede asomar? Quiero escucharlo por favor porque yo yo soy un patrocopa así no va pero compañero de la ancho espada uno de las ancho espada ahí viene como tenemos los ancho espada acá en nuestro segmento en nuestro centro como dijo hoy esos compañeros que vieron la vida por el peronismo ahí está cinta también comanda Rosita te quiero y bueno agradecer a mis compañeros Diego Cantalupi Manuel Bezana Carlitos Yaneré Gabriela Bezana a la compañera Ella que está en el agro que es la hija de Fermín Yaneré también este dos potencias se saludan dos potencias se saludan del peronismo la verdad que hoy a mí me ha llenado del alma que dos potencias se están saludando y que le van a dirigir la palabra así que bueno compañero yo voy a ser breve voy a hacer por favor un aplauso compañero bueno me siento muy contento porque y algo de emoción porque acá vinimos muchos años donde éramos diez o quince y esta presencia es maravillosa la gente que está acá sobre todo jóvenes hay una transferencia a las nuevas generaciones y caída a las demás teorías políticas que la presente en la Argentina el peronismo jueguen al peronismo que no se arrepiente y para no abusar del tiempo que estos mártires nuestros que hoy descansan en los espacios celestiales donde moran los genios tutelares de la patria que nos nos inspiren para salir después de transponer los portales de este lugar a trabajar fuertemente por la unidad la unidad siempre nos condujo al triunfo unidos triunfaremos compañeros gracias un perón gran conductor sos el primer trabajador resistimos los noventa hoy igual en los mil tres junto a lector y cristina la gloriosa jota primero perón que ando en los mil tres y y y y y